Vamos a continuar con esta noticia que dice que García Ortiz amordazó a la cúpula fiscal y prohibió el debate para recurrir la amnistía en España. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha prohibido el pasado martes a los fiscales de sala mostrar su visión sobre la conveniencia de que los jueces planteen una duda jurídica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la ley de amnistía. En la reunión clave de la Junta de Fiscales sobre el borrado de delitos los miembros del Ministerio Público han mostrado su malestar por estar ante una discusión coartada. El kit de la cuestión es si la malversación de fondos públicos para organizar un referéndum sobre la ruptura de un país de la Unión Europea afecta a los intereses de la Unión Europea y, por tanto, no se puede amnistar en base a las directivas comunitarias. Varios fiscales han desvelado que han pedido plantear sobre la mesa que si hay dudas sobre si hay perjuicio a los intereses europeos o no, se debería ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues, amigos, la verdad que lo que está pasando en España no tiene ninguna explicación. Solo la degeneración de las instituciones, la degeneración del fiscal general de Estado, que hoy estaba tan campechano saludando a Begoña Gómez en la recepción con su majestad el rey. En definitiva, lo que no se entiende es que un tipo que está a punto de ser imputado haga una reunión con fiscales, una en el hospital, otra en un viaje y directamente tome el control de la Fiscalía. Y ojo que el Tribunal Supremo dice que no van a plantear la cuestión prejudicial a Europa. Ojo a esa noticia.